Buenos días, buenas tardes. Este video cápsula se trata del rol de coordinador, coordinadora del equipo de ANTRAC Chile. Hoy vamos a hablar de dos temas centrales. ¿Quién es, cierto, esa persona que es coordinadora del equipo? ¿Y cuáles son sus responsabilidades? Ustedes quizás ya han visto algo, espero que sí, en el manual del equipo, en que hablan de algunas cosas, porque realmente el manual del equipo también es un manual del coordinador del equipo, como vamos a ver. Pero intenté, para tener un número, cierto, como redondo, encontrar 10 responsabilidades o temas que son importantes siempre tener en mente para las personas en su equipo que van a tener ese rol. Y después voy a hablar muy poquito sobre el tema de fidelidad y el ingreso de datos, solamente de manera de ejemplo. Así que, ¿quién es esa persona coordinadora del equipo? Es una persona que es un profesional, una profesional de su mental, sin embargo no está definida exactamente por su rol. Esa persona, en términos de lo que dice su título profesional, esa persona podría ser una enfermera, una psicóloga, un psiquiatra, una psiquiatra, cierto, un terapeuta ocupacional, un trabajador social. Depende al final, no en su profesión, pero en sus capacidades como más personales y también de trabajo en equipo. Esa persona está en cargo, cierto, de la coordinación del equipo, en el sentido de la organización, asegurar que los cinco roles del ANTRAC Chile están cubiertos, que todo el mundo, cierto, está implementando y siguiendo los principios del ANTRAC, que son, como sabemos, cierto, recuperación, atención central a la persona, toma decisiones compartidas. También esa persona tiene que ser muy estudioso, en el sentido de que tiene que saber bien ANTRAC Chile y los principios y también las diferentes como prácticas, porque en algún momento podría necesitar reemplazar, cierto, algún otro miembro del rol que quizás está con la docencia médica, o por alguna otra razón no puede reunirse con algún participante ese día, así que ese coordinador podría asumir ese rol. También esa persona que está en cargo de la comunicación entre el equipo, asegurando, por ejemplo, que haya una reunión semanal del equipo en que van revisando los casos. Así que esa persona tiene que tener buenas capacidades, cierto, de comunicación, de coordinación y también de motivación, en términos de asegurar, cierto, que todos en el equipo están felices y que están inspirados también por el propósito de todo ese estudio, ese programa, más bien que, cierto, es promover el bienestar, la recuperación, la, cierto, la integración social de manera integral de los participantes, apoyar a sus familias, etcétera. También tiene un rol en mediación entre el equipo de ANTRAC Chile, es decir, como las personas de su centro, que están implementando el programa y el centro en sí, porque, cierto, hay muchas cosas entre el programa de ANTRAC, que son muy similares, cierto, a las prácticas de su centro en forma habitual, pero también hay algunas cosas que son diferentes, por ejemplo, ese rol del profesional de apoyo comunitario, ese hecho que está mucho más en la comunidad. Y también, cierto, otros ciertos enfoques, que también raro, que ese programa, cierto, solamente se enfoca en una población muy específica, así que, todas esas discusiones, cierto, todas esas diferencias un poco entre ANTRAC y los tratamientos habituales del centro, también a veces requiere, cierto, como conversaciones, mediación, explicación para ser transparente con la dirección del centro, así que también es importante que el coordinador puede ir explicando lo que se trata y, por supuesto, siempre nosotros estamos disponibles también para apoyar en ese sentido. Y otra parte también tiene que ver con el liderazgo de ser esa persona coordinador en términos de guiar por su ejemplo. Así que esa es una persona que no va a hablar, cierto, de los enfermos mentales, pero va a hablar, cierto, de los participantes, los usuarios, y también va a vivir los principios de ANTRAC. ¿Qué son las responsabilidades de este rol? Primero, es coordinar los ingresos de participantes al programa. Dado que esta primera versión de ANTRAC Chile se marca en un estudio, cierto, todo el proceso del ingreso de los participantes tiene un proceso, cierto, del consentimiento informado y hacen la evaluación como del baseline, cierto, como la primera encuesta. Y todo ese proceso se ve como, aparte de nuestro trabajo de intervención, pero quizás ustedes mismos, cierto, están haciendo ese tipo de tamizaje y avisar, cierto, las personas del equipo que están en cargo de hacer la evaluación. Pero cuando una persona ya firma el consentimiento informado, ya ha respondido a la encuesta basal, ingresa en el programa. Y la persona coordinadora es la persona de dar la bienvenida y también asignar, cierto, a cada participante a un gestor terapéutico. Que van a ver un poco más adelante la presentación del Mauricio sobre este rol. Pero el rol de coordinador es, cierto, explicar un poco como dar la bienvenida y hacer esa asignación. Y la razón por la cual es que generalmente en su equipo va a haber más que un gestor terapéutico. Pueden haber como dos hasta tres, quizás más. Así que el coordinador de equipo sabe qué gestor tiene más casos para así ir como dividiendo la carga. Para que no es que una persona tiene diez casos, otra persona tiene cinco casos, por ejemplo. El coordinador también es un centro de comunicaciones en el sentido de que sabe sobre los asuntos de los participantes y los temas del estudio. Así que tiene que siempre ser muy comunicativa, también en una manera horizontal. Como vamos a ver un poco más adelante, como hemos visto, ese equipo realmente se forma relaciones de apoyo y de colaboración. Así que no es como que la persona del coordinador es como la persona que es como el jefe de toda la información. Es más bien esa persona está en cargo de compartir la información, asegurar que todos están a la misma, tienen la misma información, están en la misma página. Como expliqué un poco anteriormente, tiene que conocer todos los roles, porque esa persona, por ejemplo, podría cumplir otro rol en el equipo. Podría muchas veces en los equipos, ustedes van a decidir que un coordinador de equipo, además de ser coordinador, también va a funcionar como el jefe, para varios casos, el jefe terapéutico. También podría ser, por ejemplo, el PAC, o una persona, un miembro de la enfermería, por ejemplo. Y también tiene que conocer bien cómo son los otros roles, qué son sus responsabilidades, en el caso de que una persona se enferma, alguien se va del equipo por alguna razón, para poder ayudar a identificar una persona reemplazante. Cuarto, también el coordinador de equipo, una de sus responsabilidades más importantes, es conducir las reuniones todas las semanas del equipo. Y esas reuniones tienen que ser un espacio distinto a la reunión que ustedes tienen todas las semanas del equipo grande del COSAM, del CDT, del CRS. Esa es una reunión solamente de los miembros que están trabajando en el programa Antrachile, en que se sienten, ojalá una hora, ojalá quizás más, pero una hora mínimo, para ir revisando los casos. Y la estructura de los casos, es decir, como los participantes que están en el programa, se puede dividir en diferentes formas. Puede ser, ¿cierto?, como por según quién es el gestor terapéutico, así que un gestor empieza a hablar primero y después todos hablan de los casos, ¿cierto?, de este gestor terapéutico, pero al final son los participantes de todo el equipo, pero se puede dividir en ese sentido. O también puede ser por el momento de ingreso al programa. Por ejemplo, las personas que ingresaron ya a los primeros participantes, y ya están, ¿cierto?, ya llevan un año, y ahora vamos a hablar de los más nuevos. Así que ustedes, como equipo, van a decidir qué es la forma que van a revisar los casos, pero es importante que todas las semanas discuten todos los participantes, porque es importante no solamente hablar de los problemas, pero también de los logros, ¿cierto?, de las cosas buenas. Y también es muy importante en ese proceso de reunión, que no solamente habla el coordinador, que no solamente habla de los gestores terapéuticos, pero también que está involucrado, ¿cierto?, el profesional de apoyo comunitario, explicando qué está haciendo con los participantes en la comunidad, que ha notado, ¿cierto?, el psiquiatra o la enfermería. Así que es muy importante que todos van opinando sobre los participantes. Cinco, también es importante hacer conversación, un poco de la mediación que conversé, que tiene que ver con la dirección de su mental del centro. En términos de asegurar, ¿cierto?, que ustedes pueden tener ese espacio protegido, una hora durante la semana, para tener esas reuniones de discusión de los participantes, que el PAC puede trabajar en la comunidad, etc. Y también es muy importante este rol que también tiene de, ¿cierto?, como quizás se va un psiquiatra del equipo y ustedes queden sin ese psiquiatra, que el coordinador del equipo puede hablar con la dirección del COSAM, del hospital, para asegurar que otro psiquiatra del hospital, del COSAM, puede estar asignado para apoyar también con ANTRAC. Y también que ese participante, ese nuevo, perdón, ese nuevo profesional, también reciba la capacitación. También vea esos videos, obviamente vamos a facilitar acceso a la plataforma, etc. Así que es importante que asegure que todo está funcionando en su medida. Seis, liderar el desarrollo de la cultura de trabajo en equipo y los principios de ANTRAC Chile, cuáles son respeto por los participantes y sus familias y la diversidad, no solamente en términos, ¿cierto?, de diversidad de situaciones familiares, situaciones también como socioeconómicos, puede ser como de etnia, de raza, pero también de los diferentes momentos también de, ¿cierto?, de asumir un poco lo que está pasando, de entenderlo y también respetar sus tiempos. Algunas familias, ¿cierto?, van a tener como todo bajo control al principio o van a como por lo menos dar esa impresión, mientras otras familias van a tener algunas dudas más, van a mostrar un poco quizás más de tensión, o más un poco de darme espacio, de no aceptar quizás el equipo. Y eso también está bien, hay que dar como los tiempos y ser flexible en ese sentido y como saber leer eso bien. Así que eso, como respetar, siempre primero que todo los intereses de las personas y sus familias y también acompañarlos en su camino, porque ese es como ser el principio de su camino de recuperación. También respetar las opiniones de todos los miembros del equipo. No solamente, ¿cierto?, escuchar lo que dice el GT o solamente lo que dice él o la psiquiatra, pero escuchar a todos, porque también eso es como lo rico de trabajar en equipo, que se va compartiendo todas las experiencias, todas las opiniones, para poder, ¿cierto?, tener una visión un poco más amplia y más diversa de cada participante y su proceso de tratamiento. Valorizar y amplificar los principios del equipo, ¿cierto?, la recuperación a través de un mensaje y más de esperanza, hablar, ¿cierto?, centrarse siempre en los intereses, en las metas de las personas. Realmente implementar ese proceso de toma de decisiones compartidas. Yo sé que en el módulo 2 ustedes vieron varios videos sobre ese proceso y es muy importante que ustedes puedan implementarlo, ¿cierto?, no solamente el GT, no solamente el psiquiatra, enfermería, por el tema, ¿cierto?, de psicofármacos, el PAC también, con el tema de qué me gustaría hacer en la comunidad, etc. Pero también se puede implementar ustedes también como equipo. Así que eso es algo que se puede ir como fundamentando, ¿cierto?, como uno de los principios centrales. Las competencias culturales y recordando también que ponerse en los zapatos de un adulto joven, ¿cierto?, de entre 16 y 35 años, también es tener competencias culturales. No solamente tiene que ver con, ¿cierto?, con otros aspectos de la cultura, pero eso también, obvio. Y también algo que a mí me interesa mucho es ese equilibrio entre el deber de cuidar y la dignidad de riesgo. Asegurar que el equipo no está siendo sobreprotector, sobre con los participantes y con las familias. Ah, no hagas eso, no hagas eso. En términos de, por ejemplo, dejarlos, que quizás un participante al principio realmente no quiere tomar psicofármacos y hay que explicar los riesgos de eso, pero también hay que dejarlos, ¿cierto?, la prioridad de tomar riesgo, de seguir un poco su propio camino, siempre como con monitoreo y con cuidado, pero también las personas tienen el derecho de tomar sus decisiones y ustedes como equipo respeten sus decisiones y acompañen ese proceso. Así que eso también es el equilibrio entre cuidar y también dejar la autonomía a la persona. Siguiente, asegurar la colaboración y el trabajo en equipo. Es decir, ¿cierto?, que se respeten como equipo y se van compartiendo las ideas. Y finalmente, que el coordinador del equipo también tiene un rol en apoyar a los otros miembros del equipo. En el sentido de que si durante las reuniones tú ves que un miembro está un poco más aproblemado por algo o notas quizás que necesita un poco de apoyo personal por algún tema o quizás tiene alguna duda. También ustedes deben acoger esta necesidad y ofrecer una reunión de apoyo uno a uno, ¿cierto?, tú como coordinador, con el psiquiatra, con el GT, con el PAC, con la persona de enfermería. Y no es como para supervisar ni castigar a la persona ni nada así. Es solamente como ser una persona porque eso también es una experiencia nueva. Y es importante que ustedes también están como apoyándose entre sí en ese proceso. Siete, tú como soy coordinador del equipo, también puedes servir en otro rol del equipo. Puse un asterisco con el GT porque en forma habitual el coordinador también es uno de los sectores terapéuticos, pero también podría ser otro miembro del equipo. También en algunos casos de ustedes el coordinador es simplemente el coordinador y está ahí para como apoyar a los otros miembros del equipo, pero no tiene otro rol. Así que va a variar por según el equipo. Otro, coordinación frente a crisis y consultas fuera del horario del centro. Es decir, que ustedes ya comunicaron eso a nosotros en sus hojas de implementación, pero también es el proceso de comunicarlo, ¿cierto?, a los participantes. Por ejemplo, en sus planes de seguridad. Las personas que tienen riesgo de suicidio y quizás sí van a tener alguna crisis y van a necesitar ayuda, ¿cierto?, fuera del horario normal del centro. O necesidades que ustedes no pueden abordar ahí mismo en el COSAM, por ejemplo. Así que asegurar que todos saben sobre cómo funciona la red, dónde pueden ir en caso de emergencia, cómo contactar ciertos centros. Así que tener un plan para que ustedes no van a estar disponibles 24-7, pero los participantes tienen que saber y sus familias dónde ir en fin de semana, dónde ir a las 2 de la mañana, si es necesario. Nueve, ese proceso de mediación, lo pongo de nuevo porque realmente es como muy importante, que también está ese equilibrio entre promover los principios de ANTRAC Chile, pero también obviamente ustedes siempre tienen que seguir las políticas mismas del centro. Así que ustedes también tienen un rol un poco en ese proceso de adaptación y esa implementación también informa a nosotros y el proceso de adaptar ANTRAC Chile a su centro. Así que también es muy importante ir notando, ir comunicando también con nosotros, como hacer discusiones porque al final es la práctica real en vivo y es muy importante para nosotros. Y está bien, está bien que hay diferencias, está bien que tienen que hacer tres ajustes, pero es importante como entenderlo porque al final con eso queremos como saber cómo mejor implementar ese programa, cómo es más factible, etc. Y diez, realizar tareas administrativas. Eso suena un poco como fome, pero no es así. Al final esa es como la parte en que nosotros, espero que no sea fome, seguimos apoyando a ustedes en el sentido de que, pero no va a ser tanto nosotros, va a ser como más los otros equipos. Los otros equipos, cierto, hay 11 equipos a lo largo del país, así que ustedes son un equipo y va a haber diez otros equipos en el mismo proceso de ustedes. Así que va a haber llamadas una vez al mes con los otros coordinadores de los otros equipos. Así que ahí van a poder compartir experiencias, etc. Hay una llamada también mensual entre dos a tres equipos en que cada equipo va rodando y eligen un caso a algún participante para contar. En ese proceso, ustedes también aprenden de otras prácticas, van dando consejos, así que también es un buen momento para compartir. También es importante si ustedes pueden, si tienen tiempo como coordinador de equipo, que de vez en cuando, no todas las llamadas, pero también pueden participar en las reuniones de las llamadas que van a ser siempre a través de nuestra plataforma, con los otros roles, que ustedes saben, por ejemplo, lo que están discutiendo en la reunión de los gestores terapéuticos, que saben lo que están discutiendo, en los equipos, en las llamadas, perdón, del psiquiatra-infermería. Y también lo que ustedes están hablando de lo que están haciendo en las reuniones de los profesionales de apoyo comunitario. Es muy importante. Que ustedes también, que voy a hablar un poco en algunos minutos más, hablar del proceso de ingresar los datos del registro del equipo, que suena como, oh, pero al final, cada tres meses, vamos a pedir algunos datos bien concretos sobre cómo está funcionando su equipo de Antrack. Y eso va a ser en la plataforma también. Y ustedes también son nuestras personas de contacto. Obviamente vamos a estar siempre disponibles para todo el mundo. Y también, como cualquier miembro del equipo puede contactarnos y también vamos a estar en contacto con ustedes, ¿cierto? Por las diferentes llamadas. Pero si hay algo muy específico sobre su centro, que necesitamos saber rápidamente, o cualquier cosa, ustedes son nuestro primer punto de contacto. Y ahora, un poco sobre fidelidad. Y los datos del equipo. ¿Qué es fidelidad? Es ver en qué medida la implementación en vivo de Antrack Chile en su centro se ajusta al modelo y los principios de Antrack. No es así como, ¿cierto? Como vigilar y retar a ustedes si no están siguiendo el modelo. Es solamente ver realmente como una cosa es como en la teoría y la otra cosa es en la práctica. Y ese estudio, todo ese estudio de Antrack Chile se está enfocando justamente en la implementación de ese modelo en distintos centros. Así que realmente nos interesa ver qué dificultades han tenido, qué han sido las fortalezas, qué han funcionado, qué no han funcionado, cómo está funcionando en la práctica. Y esos datos se ingresan cada tres meses sobre el equipo. Así que esa no es la parte de participantes. Eso es solamente sobre el equipo. Y a través de eso se entrega el retroalimentación. Porque ustedes también van a poder ver como los datos de los otros centros. Así que se pueden ir comparando y se pueden ver, pucha, quizás como hace tres meses. Nos faltó hacer algunos reuniones de equipo, pero en el futuro vamos a hacer más. Así que al final es como una forma de comunicación. Y también nos sirve a nosotros ver qué funciona y qué no funciona. Y todo ese proceso de fidelidad se basa no solamente en los datos de equipo, pero también los datos de participantes que van a ingresar a los sectores terapéuticos cada tres meses. También vamos a ver a través de las llamadas de apoyo, las reuniones. Y también ojalá podemos ir en persona a visitar el centro en dos momentos, a los seis meses de empezar el estudio o empezar la implementación. Así que si ustedes parten en marzo va a ser en septiembre y después al año, que va a ser todo el otro marzo, el otro abril. Obviamente eso depende de la pandemia y cómo estamos, pero esa es la idea. Y sobre los datos del equipo, aquí voy a mover mi cara. Aquí en la ventanita de registro, ustedes pueden ver que hay una sección de registro de participantes, que aquí solamente tiene acceso los estereos terapéuticos. Así que ahí solamente al registrar los datos de sus participantes. Nosotros allí no vamos a ver los nombres de los participantes, todas esas informaciones de conferencia. Ustedes mantienen esa información, solamente ahí los participantes van a tener como sociedad algún número. Así que nosotros no vamos a ver como sus nombres. Pero eso es como un rol de los GT, pero solamente para que ustedes saben que ellos también van a tener que ingresar datos de los participantes cuando ingresan y después cada tres meses. Sobre los registros de datos de equipo, solamente ustedes van a tener un permiso especial como coordinador de equipo para ingresar esos datos. Y van aquí. ¿Y de qué se pregunta? Se pregunta sobre el trabajo en equipo. Si ustedes, por ejemplo, han podido ser flexibles en momentos. Por ejemplo, si alguien llega afuera de horario normal del centro, perdón, no. Si llegan y no tienen una hora agendada, si ustedes pueden hacer contención de esa persona, o si puede como derivar otro centro. Al final, si está funcionando, esa conexión con la red. Si ustedes han podido hacer psicoeducación con las familias, sea como en grupos o uno a uno. Si ustedes han tenido en esos tres meses el equipo necesario. Si han tenido, cierto, alguien trabajando como rol de psiquiatra. Si han tenido, cierto, gestor terapéutico. Si han tenido un profesional de apoyo comunitario que ha podido ir a la comunidad, cierto, en terreno a visitar lugares de trabajo, centros de estudio, etc. Si han podido tener una reunión de las semanas, se pregunta como cuántas reuniones han tenido. Y también si han podido seguir los principios de ANTRAC. Así que eso es la presentación del coordinador y coordinadora del equipo. Perdón por lo largo. Espero que fue útil. Y recuerda que cualquier duda que tengan, me pueden escribir a mi correo que está aquí abajo. Y también me pueden siempre preguntar a través del foro, en nuestras llamadas que vamos a tener sobre este rol. Así que muchas gracias. Y realmente estoy muy feliz y emocionada que estamos en este proceso juntos. Así que eso que tengan buen día. No sé cómo pararlo. No sé cómo pararlo. No sé qué Lightriver. ¡Gracias!